¡Hola! ¡Buenas a todos! Soy ChingoBroad6 y bueno, pues como veis en el título, pues nada, estoy unas semanitas fuera del canal y detrás de esto tendréis un montaje de headshots, quizcoops, etc. Hechos por Guille y por mí, la verdad es que de mí veréis 3 o 4 clips y ya está, o sea, 3 o 4 muertes, porque tampoco soy muy bueno con él. Lo que viene a ser con el francotirador y de Guille veréis bastantes, perdón, me he bajado un poco el micro, vale, ahí está. Y nada, pues eso, que voy a estar una semanita fuera del canal, simple y llanamente, pues porque, a ver, lo he puesto por Twitter, lo puse ayer a la una y media, eso simboliza o representa, sinceramente, por el ritmo que llevo. Lo que no puede ser es que me venga de las 3 de... o sea, voy a empezar por cuando me vengo al instituto. Me vengo al instituto a las 3 y... bueno, salga ya a las 3, a las 3 y media estoy aquí en casa. A ver, llevas 3 y media. Evidentemente uno viene reventado, que necesita, pues, meterse a la cama una hora, por lo menos, no dormir, pero sí ha costado, por lo menos para descansar un poco. Y después, pues, es levantarse, hacer ejercicios rápidamente, lo más rápido posible para poder hacer vídeos, editar, ya... Son un montón de cosas, o sea, es grabar, por ejemplo, los montajes, si no me sale alguno bien, tengo que volver a hacerlo, etcétera, etcétera. Son muchas horas, las cuales no tengo a veces, porque martes y viernes tengo de 9 a 11 de entrenamiento. Bueno, en este caso de 8 y media a 10 y media, con lo cual ya a mí me resta media hora más que tenía antes. Y después tener que subir el vídeo, con lo cual, a lo mejor los vídeos no salen tan bien como yo quiero o no me siento feliz, ¿no? Con lo cual, esto no es un adiós, es un esperad, esperad un poco, o sea, dejadme un poco de tiempo, porque tengo dos series que tengo que terminar, una más principal que la otra, una de las más principales consejos, perdón, perdón, me acaba de botarle el micro, no sé por qué, creo que le he dado, eh, pequeño desliz, nada, es simplemente que, que bueno, ¿no? Pues que tengo que terminar la serie de consejos para youtubers pequeños, que no sé cuándo durarán, no tengo capítulos especificados, no sé si van a ser, vamos por el cuarto, ¿no? Y no sé si van a llegar a 6, si a lo mejor van a llegar a 20, no sé, o sea, es una serie que tengo que terminar, y otra serie secundaria, entre comillas, secundaria, que antes era la principal en el canal, era episodio de Forza Motorsport 4, comparando dos coches que yo elegí, más o menos con especificaciones iguales, etcétera, etcétera, las que comparo, eh, no, no tengo ahora mismo el cuaderno, que es donde lo tengo todo apuntado, pero, era, a ver si me acuerdo, era potencia, velocidad punta máxima, eh, precio, tiempo de vuelta en Barcelona, y, bueno, y estética, que es, ese punto es más subjetivo, ¿no? Pero, bueno, eh, esa serie la tengo que terminar, pues, solo hay 3 capítulos en el canal, y me quedan otros 7, y el último, que, bueno, ya veréis como es, o sea, son 10, ¿no? Los 7 que quedan, y otro, y otro que ya, simplemente es, bueno, lo voy a decir, ¿no? Porque, o, ya he estado una semana fuera, y eso, perdón. El último episodio de Forza Motorsport 4 será un ranking, en el cual yo cogeré los 10 mejores coches, eh, claramente, por ejemplo, en el primer episodio recuerdo que era el Evo 10 contra el Subaru, lo que no recuerda era quien ganaba, pongamos que era el Evo 10, porque es que ahora mismo, no me acuerdo, no sé si era el Subaru, pero, bueno, pongamos que es el Evo 10, pues, el Evo 10 lo pondré en una, en la tabla de las, de los 10 mejores coches, pues, pondré el, el Evo 10, ¿no? Y lo haré comentado, etcétera, etcétera, ¿no? Espero que quede, que quede guapo, que quede bien, y nada, pues, eso, me voy a ausentar unos días, bueno, unos días, me voy a ausentar unas, dos semanas, tres, cuatro, un mes, no sé, no sé cuánto voy a estar fuera, pero sí que es verdad que voy a estar bastante fuera para lo habitual, ¿no? Porque hasta hoy era subir un vídeo al día, o dos vídeos cada dos días, es decir, dejaba un día para descansar y después subía dos vídeos, no sé, no sé, no sé, no tengo ni idea, no sé exactamente lo que voy a hacer a partir de ahora, pero vamos, ese ritmo no, no lo voy a llevar, simplemente lo que quiero es grabarlos, editarlos, montarlos y dejarlos programados para, en vez de subir un vídeo cada, cada día, subir un vídeo cada semana porque el ritmo, la verdad es que, es, es impresionante, ¿no? O sea, es que tengo wifi y lo único que he hecho ha sido grabar, grabar, grabar y subir al mismo día y programar y no sé, etcétera, y no me da tiempo, no me da tiempo porque al final me acabo acostando a las 1 y media de la mañana y me acabo levantando a las 6 y media de la mañana porque tengo un instituto y tengo que levantarme pronto, la verdad, porque tengo que ir a Pozo Blanco que está a 30 kilómetros hasta aquí, en autobús, aquí los no voy andando, y nada, con lo cual me tengo que levantar temprano, llevo durmiendo 5 horas de media esta semana y nada, no me alargan más, no voy a contar mi vida, ¿no? y nada, os dejo aquí el montaje después y ya está, ¿no? Eso, me habéis sentado unas semanas, ¿no? para los que os guste de verdad el canal, lo siento, no creo que seáis muchos los que os guste de verdad el canal pero bueno, nada, lo he dicho, espero que os guste el siguiente montaje, no creo que sea algo muy, muy súper épico porque no controla el Sony Vegas y el portátil no me va más de lo que puede, ¿no? y nada, lo he dicho, like si os gusta, comentad, compartid, suscribíos si no estáis suscritos y hasta la próxima ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!